hace cuanto no hago un video para mi canal y bien vamos a ver que tal esta mi canal vamos a ingresar a mi canal de youtube a ver que tal esta mi canal se ha subido suscriptores desde la ultima vez que fue cuando tenia creo que se senti y algo de suscriptores a ver vamos a ingresar wow que cantidad 101 suscriptores y 19.718 reproducciones wow y bueno chicos queria agradecerles por los suscriptores que se han suscrito a mi canal mediante mi ausencia y por las visitas que he tenido en mis videos bien era solo eso que les queria decir y que ya arregle mi pc para poder hacer videos nuevamente y estar al pendiente de sus notificaciones muchas gracias queria agradecerles por los suscriptores y las reproducciones que he tenido cuando cuando este no estaba al pendiente de mi canal muchísimas gracias solo eso no se que mas decirles no tengo palabras creo que ha sido algo muy genial llegar a los 101 suscriptores muchísimas muchísimas gracias y me despido con un gran saludo bueno mañana les aviso que hay un nuevo video para el canal y bueno se despide su amigo rey tutoriales solo era un aviso de agradecimiento hacia ustedes y bueno adios cuídense